Buenos días, estamos en el IEF de Luis de León de las Pedroñeras y hoy os vamos a comentar los regalos que hay para las jornadas culturales del 30 y 31 de marzo del instituto. Aparte de ellos los ha donado lampa y aparte de los que tenemos aquí, tenemos bares de la cafetería, airpods, material informático y material escolar. Aquí tenemos dos raquetas de la marca Jones de primera calidad de solo una pieza. También tenemos balones de baloncesto, un balón de voleibol de la marca Wilson y dos balones de fútbol del último mundial de Qatar. Además contamos con una diana con múltiples grados, un coche dirigido, otro balón de voleibol y una pala de pared. Además a mí lo que más ilusión me hace es la ropa que donó Javi Mayo, el preparador físico del Real Madrid. Nos ha traído unos pantalones suyos, unas mallas que se ponían en los entrenamientos con sus iniciales. También está un polo del Real Madrid de la marca Adidas, de la talla M. Y una camiseta de la Champions de 2016. También tenemos una mochila del Real Madrid. Pero lo que más ilusión nos hace es que por fin se pueden volver a celebrar las calderetas, que es lo mejor de nuestro instituto. Un saludo, gracias y os esperamos el 13 y 31 de marzo. Hasta luego.